La primera ministra, Roceo Fernández, a quien le agradecemos por empezar por estar aquí en Interés Común. Gracias por venir, doctora Fernández. Gracias, Carlos. Buenas noches. Muchísimo gusto estar en el programa. Empezamos con un tema que está vinculado al mercado. Usted ha sido vicepresidente de la Bolsa hace algunos años. Y el mercado se ha caído 12% los primeros tres días. Hoy día se estabilizó en 0%, un poquito más. ¿Qué mensaje le daría la primera ministra del Perú a los inversionistas para tratar de calmarlos un poquitín? Serenidad y confianza. Calma, serenidad y confianza. Yo creo que hemos construido bases sólidas para un país que va a mantener su ritmo de crecimiento. Más que nada porque los propios ciudadanos peruanos ya han empezado a saborear lo que significa ser un país que camina hacia un futuro sólido, responsable, con una política económica seria. Eso ya me parece que es una ruta sin retorno. Pase lo que pase, los mismos peruanos nos vamos a encargar siempre de hacer que eso se mantenga de una manera adecuada, por supuesto potenciando los programas sociales y haciendo que efectivamente los beneficios del progreso le lleguen a todo mundo. Así que creo que los inversionistas, como es natural en cualquier país, yo creo que en Suecia, en España, en Italia, en Brasil, en cualquier lugar, cuando las elecciones se producen siempre hay cierto nerviosismo en los mercados. Se dice mucho en el argot financiero y bursátil, el mercado está nervioso. Y el mercado está nervioso significa que los inversionistas están un poco expectantes al tema. Pero yo confío en que en realidad, según vayan pasando los días y además la situación se vaya esclareciendo, eso va a significar que los inversionistas van a observar que este es un país en el que hay que seguir confiando. Ahora, para entrar al tema de la agenda que vamos a conversar hoy día, es para apuntalar esta economía. El reporte de competitividad de Davos señala que para ser más competitivos en el país se requiere apuntar al tema de la justicia, el sistema judicial, la independencia. Me dicen que es un tema que está pendiente de ser ajustado. Y hay un impacto del trabajo judicial sobre la actividad económica. ¿Cómo resolverlo? Por ejemplo, se perdió todo el verano en el caso del Mueve Norte. Después está también entrampado el tema Majes Iguas, Chavimochic, Ferrocarril Sur Norte, Aeropuerto Alto Pisco. Usted, que conoce bien el tema, ¿qué hacer con el sistema judicial en el Perú? Bueno, hay varios aspectos en la justicia, no solamente el tema judicial que es un asunto sensible, un aspecto importante, pero hay otros aspectos de la justicia que también están muy ligados a todo este proceso económico, como por ejemplo el tema de la formalización, el tema del registro, de la inscripción registral, de la publicidad registral. Y en eso, por ejemplo, nosotros como país hemos avanzado muchísimo. Parte de los procesos modernos que el registro público que pertenece al sector justicia ha instalado en los últimos años le han permitido al Perú elevarse mucho en el ranking de doing business, justamente en los programas, los productos de registros públicos. Hace unos años, Carlos, hubiese sido impensable que usted fuera al Poder Judicial, donde por ejemplo hemos instalado recientemente cajeros registrales, donde usted puede ir si es un litigante y si un juez le pide que le acompañe la ficha registral, ya no tiene que ir usted a la oficina a pagar el derecho, no. Ahí mismo tiene usted un cajero, como el cajero donde usted saca plata, usted digita, pone la ficha, le sale la ficha, paga su sol y va y lo presenta. Hay muchas cosas como esas que se acercan al servicio ciudadano con mucha eficiencia. En el tema judicial es importante que en realidad se potencie muchísimo por parte del propio Poder Judicial la especialización, la especialización que es una garantía de que los magistrados empiezan a manejar con mucho mayor detalle determinados temas sencillos. A mí le propongo que después de la pausa sigamos conversando estos temas. Encantada, con mucha gusto. Volvemos en un segundo con interés común, no se muevan. Y volvemos con interés común y seguimos con la primera ministra del Perú, Rosario Fernández. Duda Fernández, ¿y a qué se refieren estos informes entonces cuando hablan de la poca independencia de nuestro sistema judicial vinculada a la actividad económica? ¿Qué es lo que hay que mejorar específicamente? Yo creo que básicamente desde el punto de vista técnico se refiere al tema de predictibilidad. O sea que forma parte de las condiciones que cualquier inversionista viene a analizar cuando piensa en hacer una inversión, el elemento judicial también. Entonces tiene que tener una idea muy clara de que en determinados temas muy precisos, muy concretos y sensibles la posición de la justicia es uniformemente en este sentido. Para que pueda evaluar eso y saber si quiere arriesgarse o no quiere arriesgarse o el supuesto de que se arriesgue lo que podría pasar si es que no funciona como había pensado. Y todavía no hay ese nivel de uniformidad permanente que es indispensable. La Corte Suprema está construyendo ya un criterio de precedentes con sus acuerdos, con sus plenos, pero todavía falta muchísimo por avanzar tanto en materia civil como en materia comercial. La materia penal es sumamente distinta, pero estamos hablando en la actividad económica básicamente de los temas relacionados a asuntos civiles, asuntos comerciales, asuntos tributarios y asuntos laborales. Para hacer predecible el trabajo es el grande. Exactamente. Exactamente. Ahora, para hacer temas picaditos, hay un proyecto de ley del Ejecutivo vinculado a los pasajes aéreos, presentado hoy día. Sí, es en realidad un proyecto de ley que se ajusta a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundada la acción de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia. Y porque la sentencia del Tribunal únicamente observa el hecho de que no debió hacerse vía decreto de urgencia, sino vía proyecto de ley, para que fuese el propio Congreso de la República el que lo evaluara y a su turno lo decidiera. ¿Y qué señala específicamente? ¿Cómo corrige? Bueno, en realidad se corrige ese tema de forma y en cuanto al fondo lo que se mantiene es el criterio de que se deben respetar los acuerdos entre las partes, básicamente pensando en el consumidor, porque en realidad el consumidor mediano y de menos recursos resulta siendo el más afectado en aquellos casos en los cuales las empresas aéreas decidan, por ejemplo, no ofrecer grandes paquetes de ofertas porque justamente si están sujetos a esta postergación y tendoso, entonces resulta ya no atractivo para ellas. Pero ese es un tema de decisión empresarial, a mí lo que me interesa es el tema del consumidor. El consumidor está mucho más afecto a un pasaje más caro si es que no se establecen las condiciones del contrato el tema del endoso o el tema de la postergación. Ahora con este proyecto de ley de ser aprobado lo que vamos a tener es que el endoso es posible si fue pactado... Conforme a los términos contractuales establecidos en cada oportunidad. Y eso es lo que muchas veces permite que las empresas hagan estos paquetes de ofertas que les permite a las personas de menos recursos adquirir en condiciones muchísimas más baratas. Ahora una pregunta en relación a ese tema es, con relación a la fecha a mí me queda claro que si las fechas no son fijas es difícil prever que el avión está yendo y que el avión está vacío. Con relación al endoso una pregunta es, ¿por qué no se podría endosar en la misma fecha, en el mismo avión, en las mismas condiciones? Y por ejemplo si existe el overbooking, que es el endoso de la compañía. Es decir, uno no llega una hora antes y se lo endosan a alguien que ha recibido un billete en una sobreventa. Pero esos casos son excepcionales, ¿no? En realidad la regla no es esa y la ley está hecha para regular los temas generales, no los temas excepcionales. Podría ser que las líneas aéreas en su pacto de venta pudiesen considerar ese tipo de operación, no es excluyente. Ok, no se elimina si no está. Otro temita, a ver. ¿Cómo no? El tema este del mercado mayorista de Santa Anita. Bueno, ese es un tema muy importante, Carlos, muy importante para el consumidor diario, para el ama de casa, para el padre de familia que mantiene la casa y la madre de familia también. Que es el asunto del precio de los alimentos. Creo que lamentablemente el no poner operativo el mercado de Santa Anita hasta la fecha está retrasando la posibilidad de contar con un espacio que pueda, por ejemplo, incorporar el mercado de frutas, tener planta procesadora, tener mejores condiciones de almacenamiento y comercialización, poder, por ejemplo, tener en consecuencia sacos, ya no de 100 kilos, sino de 50 kilos, y por lo tanto, tener mejores condiciones de conservación del alimento, menos merma y en consecuencia mejor precio. ¿Y qué es lo que está... es un tema de larga edad? Es de... mire... ¿Cómo resolverlo? Mire, Carlos, el mercado mayorista... La parada fue creada en el año 47... 42, cuando Lima tenía 700 mil habitantes. Estamos en el año 2011, somos 9 millones de habitantes, evidentemente es un mercado colapsado. Entonces necesitamos el mercado de Santa Anita para poder permitir, no solamente lo que acabo de decir, sino entre otras cosas, eliminar a los sucesivos intermediarios. Porque ese mercado va a permitir que ingresen los camiones y asignar los puestos a los verdaderos productores. Hoy en día se subarriendan muchos puestos y, por ejemplo, el valor promedio que se especula en el mercado es mil dólares por 12 metros cuadrados. O sea, usted se imagina, si ese es un precio de subarriendo, ¿cuánto es la ganancia de aquel que subarrienda? ¿No? Y en consecuencia, ¿cuánto impacta eso en el precio de los alimentos? Hoy día ingresa alrededor de 3 mil a 4 mil toneladas diarias de alimento a Lima, de los cuales la mitad aproximadamente es papa. Eso quiere decir que la papa que hoy día está en un precio X, debido a estas condiciones, en realidad debería tener un precio menor. Y no tenemos, a pesar de que el mercado está terminado, yo no sé qué está pasando. Yo he tratado de tener una reunión estos días con la alcaldesa Susana Villarán, ambas hemos tenido las agendas ocupadas, voy a insistir con ella, porque en realidad le quiero preguntar qué necesita para abrir el mercado. Yo soy primera ministra y tengo la responsabilidad y la obligación de ayudar a mis colegas de gabinete, entre ellos, por ejemplo, al ministro de Agricultura o al ministro de la Producción, para permitir que la comercialización se produzca en buenas condiciones hacia los consumidores y buenos precios. Pero no solamente eso, sino que hay otro tema que es de carácter social muy importante, que es el asunto de los cargadores. Ese es un pequeño submundo donde los hombres cargan sobre sus hombros espectacularmente sacos de 100 kilos. Y son gente que está sujeta a un montón de deterioro de su cuerpo, al punto tal que la ministra de trabajo ha lanzado un programa de nombre largo, pero muy importante, que se llama Cuida tu columna vertebral y tus rodillas. Y ella ha ido y ha hecho operativos y ha hecho planes y programas en el mercado mayorista. Entonces, todo eso tiene que ver con el gobierno municipal, al que yo quiero ayudar en ese sentido. Quiero, por favor, que la alcaldesa Villarán, por quien tengo un gran respeto y mucha simpatía, y ella lo sabe, me diga qué necesita. Y nosotros vamos a estar allí para ayudarla. Vamos a abrir ya el mercado. Tenemos que abrirlo, dejar que entren los camiones, que sean los verdaderos productores los que tomen los puestos, y de esa manera la gente pueda comprar a precio barato y no a precio caro. Hay mucha especulación. Muchísimas gracias, Fueronete. Al contrario, Carlos, le agradezco mucho. Volvemos con más temas de interés común, con el presidente.